Hola chicos, espero estén súper bien. Oigan, pues ya saben que ustedes piden y nosotros concedemos. En el pastel de bizcocho de vainilla estoy rambiendo mucho que Dani, cómo hacemos el chocolate. Así que se los traigo ahora en otra forma de batido y de verdad que este pastel de chocolate lo tienes que hacer sí o sí porque está deliciosísimo y ve la suavidad del panecito, ve la suavidad del bizcocho. Es que esto está delicioso. Entonces vamos a hacer el paso a paso porque esto está súper rico. Pues ahora sí vamos a empezar con este batido de chocolate que déjenme decirles que el día de hoy yo tengo un antojo de pasteles chocolates porque probablemente como que ya pasó mi cumpleaños pero hoy estamos ahí festejándome con el cumple y que llega mi novio y yo de que oye yo quiero un pastel de chocolate esta vez dije pues no me lo voy a hacer, lo voy a mandar a comprar y pues resulta que me trajo un pastel de tres leches de vainilla y yo así que ¿qué? ¿por qué? pero bueno resulta que creo que como que medio que no entendió el mensaje pues ya saben como que hombres digo no es que quiera como que decir ay estos hombres digo te quiero mucho amor te amo de verdad pero no es que te quiera balconear pero dije traigo tal antojo de pastel de chocolate que digo ok no se me regaló pues lo vamos a hacer este y la verdad es que ya no se agradece el detalle la verdad es que siempre agradezcan el detalle te lo agradezco, te lo agradezco mucho, te mando un besote pero pues vamos ahora sí a empezar con nuestro pastel de chocolate que está delicioso y primero que nada vamos a empezar batiendo 5 claras y después voy a agregar 200 gramos de azúcar poco a poco y después voy a agregar las 5 yemas entonces mis 5 huevos yo los tengo separados en 5 claras, 5 yemas y mis 200 gramos de azúcar que es la primera parte del batido y voy a utilizar globo primero para iniciar así que vamos a empezar ponemos nuestras claras y las voy a llevar a que lleguen a punto de turrón ahora sí ya llevo al punto en que las claras ya se ven blancas, ya se ven levantaditas y para darle ese punto de turrón pues que quede un punto de turrón más firme voy a empezar a agregar poco a poco el azúcar y lo voy a dejar de nuevo batir a que se levante que quede ahora sí firme firme entonces vamos a darle todo ahora sí bajito y una vez que le integre toda nuestra azúcar le voy a dar a máxima velocidad para que llegue a punto de turrón y acuérdate que yo aquí estoy usando azúcar estándar o azúcar morena porque como es pastel de chocolate pues no me afecta nada si fuera el de vainilla que es un video que tengo anterior que también está muy bueno pues ahí sí tengo que tener cuidado que sea azúcar refinada blanca para que el color no me cambie pero aquí vamos a ponerle la que sea no importa y ahora sí ya vi que se integró ahí nuestra azúcar y vean a este punto me refiero que es un punto de punta si se fijan ya hace, ya levantó aquí el turrón y hace su puntita que yo esto le llamo como punta de perico y está perfecto y ahora sí vamos a integrar nuestras yemas también poco a poco para que se integren a esta mezcla así que nuestras 5 yemas vamos a irlas integrando y aquí está, si se fijan ya se ve el batido también muy bonito junto con nuestras yemas y todo y llegó el momento de agregar nuestra mantequilla y si se fijan la mantequilla debe estar híjole yo creo que un poquito casi a punto de derretirse entre pomada y derretido o sea que si este vean suavecita pero no liquida entonces en este punto voy a agregar vainilla y digo mantequilla y nuestra vainilla acuérdense que son 100 gramos de mantequilla y vamos a agregar 1 o 2 cucharitas de vainilla depende que tan aromatizado te guste a ti pero con eso va a estar perfecto y voy a utilizar lo que viene siendo una vainilla con color que queda perfecto para mi pastel de chocolate así que vamos a integrar igual a velocidad baja y vamos integrando poco a poco nuestros 100 gramos de mantequilla ya agregamos la vainilla y ahora si vamos a nuestros secos y voy a poner una cucharadita exactamente de mis polvos mágicos son cucharaditas de 5 mililitros de polvo para hornear entonces combinamos nuestra cucharadita de polvo para hornear con nuestros 100 gramos de lo que viene siendo nuestra harina es harina simple de trigo vamos a cernirla vamos a añadir 50 gramos de cocoa porque pues obviamente es lo que le va a dar sabor a chocolate delicioso y aquí escógete una cocoa o cacao en polvo que si sea de buena calidad yo sé que la cocoa es carita pero siento que si vale la pena cuando va a ser un buen pastel de chocolate porque hace la diferencia entonces de cocoa les recomiendo mucho la de Calebout, la de Hershey's toda esa la pueden mandar pedir también en probar a gastronómica y vamos a agregar también una pizquita de sal y voy a poner poco a poco lo que vienen siendo nuestros polvos esto lo pueden hacer también directamente con el cernidor pero yo prefiero hacerlo así para como que no ensuciar tanto ya mi bowl y ahora si lo vamos haciendo de forma envolvente y así nos vamos hasta llegar a la última parte así que en este punto cuando hablamos de forma envolvente recuerda que tienes que ser muy muy paciente y pues ahora sí vamos a poner en dos moldecitos de 16 centímetros nuestro batido trae así como la mantequilla que dicen ustedes ay todavía no se desintegró al 100 Dani no te preocupes no pasa nada solita se va a desintegrar en la horneada yo lo voy a hacer así porque quiero que se hornee más rápido pero tú puedes hornearlo todo en un mismo molde y yo así porque pues lo voy a rellenar y lo voy a utilizar para hacerlo como con un pastel muy rico y nos vamos a llevar a hornear a 180 grados aproximadamente como este le puse poquito batido acuérdense que yo lo dividí en dos porque realmente es para un pastel de 16 centímetros pero pues yo este va a estar como en cuanto les diré como unos 25 minutos aproximadamente por la cantidad de batido pero si fuera completo si me voy como a los 35, 40 minutos o un poquito más dependiendo siempre de su horno así que vamos a llevarlo a hornear y ya está vamos a desbordar ven que bonito se desborda y ahí está el pan súper, esta es la brochita súper esponjadito no y esto huele delicioso, delicioso si estoy de aquí tienen que hacerlo porque la verdad que esto está súper rico con cuidado porque nos podemos quemar todavía y vamos a poner acá perfecto, ahí estamos entonces vamos a dejar enfriar un poquito o pues ya rebanamos first, ya rebanamos porque la verdad ya se antoja y hay que probar, hay que probar y vamos a mezclar un poquito con jarabe con TPT que trae brandy y este video lo pueden ver antes por ahí en los videos de YouTube anteriores así que corran a ver el de jarabe y pues así quedó el pastel y este pastel ahora sí con mi antojo de chocolate por fin, por fin me lo voy a comer este pastel que quería amor si lo estás bien nada te creo pero pues bueno vamos a partirlo y espero les haya gustado mucho esta receta y si la hacen acuérdense de etiquetarnos por ahí en las redes sociales de decorando pasteles y también en mis redes sociales de daniorsan que es donde pues ahí estamos viendo continuamente lo que nos ponen lo que quieren que hagamos y pues aparte que me llena mucho mucho el corazón cuando veo así pues todo lo que hacen así que muchísimas gracias a ti que has estado haciendo las recetas y que sigues el canal muchas gracias porque pues recuerda que cada semana pues tenemos videos los lunes de transmisión y los jueves de video nuevo así que espero que te haya gustado mucho esta receta y por ahí te veo en mi TikTok también de decorando pasteles así que vamos a partir y pues de ahora si entran mis regalos y todo vamos a probarlo este pastel está muy muy delicioso todavía lo puse medio tibiecito de decorar pero la verdad que eso está muy rico háganlo háganlo y me dicen a ver que tal un saludo azucarados a todos chicos bye bye bye